libro de kairosidades qué significa como lo dijo una vez un amigo mío que es sanador es terapeuta ayuda mucho a la gente confeccionar un libro de kairosidades qué significa un libro de las oportunidades el tiempo kairos es el tiempo de la oportunidad el tiempo de las sincronías de los mensajes de las señales del universo de las oportunidades de las puertas que se abren y si uno está sintonizado porque quizá este es tu tiempo uno aprovecha las oportunidades el tiempo kronos es el tiempo del ego el tiempo que se puede medir el tiempo de todos los días pero resulta que para captar el tiempo del universo el tiempo kairos hay que entender que uno tiene que estar en vibración que uno que tiene que estar en sintonía esa es la palabra tiene que tener la antena preparada para captar la sincronicidad de la serendipidia los sueños las lecturas de tarot que te despiertan te despiertan espiritualmente las señales que aparecen los códigos numéricos las horas espejos las cosas que están pasando en tu vida que están pasando vos decís voy a unir todo y me voy a dar cuenta de un momento a otro porque ya lo estoy intuyendo rodrigo de que todo tiene un porqué de que todo esto me va a llevar a una vida mejor a una situación mejor más positiva más abundante donde yo soy creador de mi realidad es porque ahí vos estás captando el tiempo kairos como expliqué en unos vídeos unos días antes son los tiempos del universo los tiempos del universo en donde se empieza a manifestar el universo y vos podés captar el tiempo kronos es yo quiero que todo sea como yo quiero ya en este momento no quiero sufrir quiero salir ya de todos los problemas que todo se soluciona eso es el ego y nos movemos en el tiempo kronos pero el tiempo kairos es digamos el tiempo divino el tiempo de las oportunidades el tiempo del corazón para darse cuenta que a ver lo que está pasando puede transformar mi vida y si vos lo captas en este momento es porque estás sintonizando con ese tiempo kairos si vos no lo captas no lo vas a seguir sin captar hasta que vos no no sintonices con ese tiempo entonces vas a vivir con en el tiempo kronos en el tiempo de los minutos las horas los segundos quiero salir de mis problemas ya mismo pero quizá para empezar a captar ese tiempo kairos ese tiempo divino hay que ponerse a pensar que este dolor esta crisis que vos tenés en el momento presente te puede ayudar a evolucionar y evolucionar y crecer y prestarle atención a las señales a las sincronías te va a llevar a ese despertar espiritual a estar mejor con vos mismo y ahí estás en sintonía con el tiempo kairos estás aprovechando la oportunidad para trascender para elevar tu vibración para salir adelante para soltar una relación tóxica para atraer una relación saludable entonces yo sugiero a las personas hacer un libro de kairosidades o de oportunidades de sincronías de serendipidias serendipidias son accidentes con suerte me pasó algo accidental pero a raíz de ese accidente no se conocía una persona y me enamoré de esa persona y por qué pasó rodrigo pasó porque no existe la casualidad en realidad algo que parece una casualidad una suerte de pronto y es inesperada o inesperado el evento de pronto te trae mucha felicidad mucho despertar eso se llama serendipidia aparecen códigos numéricos aparecen horas espejos aparecen no sé vídeos en las redes sociales donde yo estoy todos los días publicando cosas no sé supongamos tonterías y de pronto aparecen vídeos que tienen que ver con el despertar entonces quizá para entender dónde yo estoy parado dónde estoy posicionado hacer un libro yo le digo el libro de kairosidades de las oportunidades que nos presenta el universo en este momento si nosotros sintonizamos escribirlas agarró un cuaderno y escribirlas agarró un papel y escribirlas o agarrá como hago yo que yo tengo unas libretitas donde corto es corto perdón ya ya vienen cortadas así escribo y lo pego no tienen un pegamento y esto se pega en la pared y voy juntando no cuáles son los sueños que tuve esos sueños son una oportunidad de crecimiento son son una señal son una oportunidad de empoderamiento que lecturas de carta me hice que me dijeron las cartas ahí hay otra otra oportunidad y hay otra señal de del tiempo kairos el universo me está comunicando algo todas las sincronías que se dan yo estoy pensando en alguien y ese alguien justo me llama por teléfono esa es una sincronía que puede significar esa sincronía bueno escribo esa sincronía confeccionar un libro como vengo explicando yo recomiendo en 7 días 14 días 21 días 28 días múltiplos de 7 por lo menos lo trabajo así yo escriba todas las sincronías todas las señales libro de kairosidad se llama entonces al cabo de ese tiempo si usted estableció 28 días léalo estudia lo analice lo es como una gran lectura de tarot es como un gran mensaje cósmico lo que le está llegando a usted están llegando sueños señales horas en las espejos información por las redes sociales vídeos frases que usted entra y ve no sé en twitter en instagram y le resuenan y no entiende por qué esa frase le llegó tan hondo porque usted está sintonizando en la antena del tiempo kairos del tiempo de la oportunidad es un tiempo que es un tiempo que tiene que ver con los tiempos del corazón con los tiempos de los aprendizajes kármicos y el que ignora todo esto vive solo en el tiempo cronos y quejándose y sintiéndose víctima y no creo en ninguna señal del universo o si llegan las señales no las interpreto bien no transforma mi vida no cambia mi vida porque porque no estoy sabiendo aprovechar la oportunidad entonces usted tiene esa confección ese cuaderno ese libro esa hoja donde escribe todas estas cosas y eso le va a servir para ver cómo redirige sus pasos bueno cuál es el mensaje del universo acá el universo me habla a través de vídeos frases señales personas accidentes con suerte sincronicidades serendipidias que ya lo nombré sueños sueños muy poderosos entonces qué me está queriendo decir lo analizo de manera global analizo mi vida a ver hacia dónde voy pero hay que ser valiente para hacer esto porque puede ser que esto te lleve a un a una transmutación a un cambio radical porque te das cuenta que tu vida como venía ocurriendo hasta el momento presente no te hace feliz entonces vos ahora estás entendiendo que esto que estás viviendo es una oportunidad este es el tiempo del corazón el tiempo de la oportunidad el tiempo de transformar el karma salgo de algo que no me hace bien a un nuevo camino que abordo donde las cosas pueden ser distintas pero lo empiezo a entender a partir de todas las señales que me da el universo sé que a veces en las personas estamos muy muy ansiosa por resultados por resultados inmediatos por transformar nuestra vida de manera inmediata y no nos detenemos a trabajar un tiempo queremos todo resolverlo en el tiempo cronos en cuanto dar resultado de este ritual esta limpieza rodrigo dígame los días las horas en los minutos olvidate de eso es el tiempo cronos los tiempos del universo son estos ahora del corazón vos podés captar todas las señales y las captó rodrigo que dicen todas esas señales que dicen toma 28 días toma 21 días 14 días ahí está la señal del universo en todos los niveles que uno lo puede captar lo analizamos lo pensamos porque será que soñé esto porque será que me llegan secuencias numéricas porque será que veo tal número en todos lados que significa tal número 111 no despertar espiritual que es que sería despertar espiritual para mí por ejemplo no me lo pongo a pensar y significa dejar de sentirme víctima dejar de ver las cosas en el plano material abandonar un poco el ego trascender empezar a sentirme creador de mi realidad y si yo creo en mi realidad porque realmente no no empiezo por cambiar yo porque si cambio yo y estoy mejor conmigo mismo seguro que la realidad que voy a crear va a ser más positiva no entonces anotar las sincronías las horas espejos lo que yo digo kairos idades para entender mejor el tiempo cronos y el tiempo kairos hace una semana hay un vídeo que subí que yo se los recomiendo que está explicado esto muy bien no pero hagan estos trabajos si es que verdaderamente quieren tener como ese despertar y en todo caso hacer más efectivo cualquier trabajo de sanación terapéutico con un coach con un brujo con un llamán estés tomando ayahuasca estés haciendo rituales de abundancia estés haciendo ritual con dmt estés intentando alinear los chakras hace esto y empezá a captar el mensaje del universo y a ver cómo vos lo podés pensar cómo vos podés unificar todo el mensaje y si vos te atreves a escribir escribir pasar en limpio todas las señales que vos recibiste en 28 días y confeccionar el mensaje un mensaje global universal profundo un mensaje en quinta dimensión para vos hacerlo y ahí va a estar claro y si vos llegas a hacer esto es porque vos estás captando todo esto que estoy diciendo yo sigo me si mire no entiendo nada rodrigo entiendo que tengo que escribir los sueños y alguna sincronicidad pero y para qué me sirve todo eso bueno porque entendiste hasta ahí y no está mal y no está mal necesitase alinear la antena para captar más para unir todos los cabos y vas a ver cómo lo entendés y después te vas a dar cuenta que todas las señales te llevan a una nueva realidad a un cambio así como yo un día empecé a recibir las señales sobre que iba a hacer este trabajo y yo estaba haciendo otra vida distinta les hablo del año 91 92 estamos en el 2021 yo no pensé que iba a empezar a hacer este trabajo en algún momento si ya tenía conocimiento del tarot del año 81 82 pues mi madre trabajó de esto pero yo no pensé que ibas a abordar a abordar ese camino pero el universo empezó a dar señales claro yo no las podía unir hasta que un día uní todos los cabos y lo entendí este es mi camino cuando uno está en su camino hay más posibilidad de planitud de felicidad porque uno está alineado con el universo no sé espero que se que se entienda esto y que nos suene muy extravagante porque en realidad es muy sencillo lo que estoy diciendo estoy hablando de despertar de estar mejor en la vida que sea de utilidad